Se pone unos cortos pa' que todo el mundo la vea. No la celo ni la amo, me llamo y me bellaquea. Por los flops en el lope me la llevé. Por petín en la lluvia, me chupo a las tres. Y con tequila de sacada, huele bien rico, pero yo se lo digo todo en el lope interior. Así que esto es todo en la tona pesa. Y con tequila de mirar ni pa 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 pa. No. Si me voy a ir a la vizona. Pa' tu navio una pita a la casa, blub, blub, blub. Y con tequila de mirar ni pa pa' que ella la chupo pa pa pa. Si me voy a ir a la vizona. Pa' tu navio una pita a la casa, blub, blub, blub. Tu, tu, tu. Yo se lo metí, biche. Hay tantas bichos que hasta las bichas. No quería la leche o la boca de leche Ella quería un buen bello como siete leches Es que se me metí piché Tanto dicho mi alma que hasta la embiché No quería la leche o la boca de leche Ella quería un buen bello como siete leches Como la domina ella me pone mal Casi entra como casi a la guerra Por lo otro demonio toda la cara se me sienta El mollido todo el sentimiento a ver que inventa Me gusta porque llego a los cuarenta Y el mayor que yo le da chupo a mi lolito como una menta Y no le va bien bellaca En el estudio cuando me lo saca y le da chupo Y me pide a grito que le meta con el pop pop Después a la joven como siento for a un chop De todas las baby ella va después te quiero en la mi top Hasta que estás pensando en mí, te empiezo a mover No sé, no sé, no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Me sube la bella que era hasta el otro nivel Hola, yo aquí yo te quiero ver Con tu cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti, te quiero comer Tengo ganas de ti, te quiero comer Ella quería un polvo y yo como siete leches. Yo se lo metí piché, leí tantos chismos que esta leche me ve. No quería la leche, yo en la boca la leché. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Y a esta le encanta que en la vida era tan santa. Lo llevo a la garganta, me lo llevo, me tanto. Te pones contra la pared, la falda se me va. No te la pones para desatar. Ya te llevo una abusadora, cara de perra que a mí me enamora. Te fuiste y yo me dejaste el cora. Te digo goodbye, muy historiado, pa' ti ya no hay. Si va, me la tomo, si esto fuera un combo boom. Si explotan tu boca, explotan como un jugo a tu. La dominican llegó con el puertorricano. Las envidiosas como el día la critican. Ella no tira bullies como quiera te hace pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy bomba al cielo. Le doy para las uñas, pestañas y el pelo. Yo le doy una G-wown, ella sabe que la quiero. Desde que lo perele, hueputa se remodeló. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas y sabes que se me va a parar. Ni tú dices que estemos hasta accidental. Mínimo se vuelvo semanal. Cuando yo te pillo en cuatro más minutos te voy a dar. El percocio la voy a formar. El desafío mío y el personal. Maluma. Maluma. Baby. Ozuna. Dímelo Darien. Maluma. Ozuna. This is the fucking Rex. La verdadera, la verdadera West, oíste baby. León Jenner. ZOBACEN. Colombi Perri. Dúbal entreterrrrrrrrr. Latino band music. Bass. Daz combination. Is the one million combination in the world. Oh, oh. Que tal te ta. 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 Gracias.